El barco del pescador de los sueños encalló en las rocas, en las arenas movedizas y casi perdido, sin aliento el dueño comenzó a buscar en el atardecer tus ojos, tu sonrisa yo te recuerdo en cada amanecer en cada minuto, en cada ola cantaba el pescador en agonía mientras las medusas lo atraían más hacia las rocas yo te recuerdo en cada rayito de luz yo te recuerdo en tus besos apasionados no sé tú cantaba el pescador mientras el naufragio llegaba a su corazón en el cielo tormentoso apareció una estrella iluminó la noche y destrabó el barco de las rocas luego se fumó sin decir nada solamente dejó una lágrima rosada en las manos del pescador en las manos del pescador que libre y a salvo cantaba mientras el naufragio llegaba a su corazón cantaba el pescador yo te recuerdo en cada anochecer mirando en tus ojos mirando el fondo de mi ser cantaba el pescador cantaba el pescador mientras el naufragio llegaba a su corazón cantaba el pescador thirty por tres deshidratale de los tunes cantaba el pescador cantaba el pescador mi sonido me nap violentación sobre